Música Señores, siga avanzando la campaña electoral, la carrera electoral en Estados Unidos y Norteamérica candidato del partido republicano y ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump por un lado la candidata del partido demócrata Kamala Harris y también vicepresidenta de los Estados Unidos está en una competencia prácticamente cabeza con cabeza de todas maneras señores para muchos incrédulos que Trump le llevaba cerca de 7 u 8 puntos a Biden cuando le entra a Kamala ahora la pendiente es a subir Kamala y a bajar Donald Trump ya Kamala a nivel nacional en la última encuesta de este 16 de septiembre le lleva 3 puntos porcentuales, 3% a Donald Trump ha tenido un avance de cerca de 9 puntos porcentuales en los últimos 30 días una recolección récord de dinero también que le están aportando decenas de republicanos que la están apoyando incluyendo Iskenes y el presidente de los Estados Unidos acaba de apoyarla también el equipo que era de Donald Reagan uno de los presidentes más queridos de Estados Unidos conservador y partido republicano más de 400 cargos, altos cargos de Donald Trump también han estado apoyando a Kamala Harris cuando vemos eso de cómo avanza Kamala en las encuestas pone nervioso a Donald Trump y están haciendo una campaña negativa y sucia contra Kamala Harris usando una salsa de coco aloe de Juliana la mala entonces en ese sentido van a sacar muchas cosas más ese asunto de esos atentados a mí me trae cierto cocórica hay que ver, hay que investigar eso bien cómo en ese elemento puede durar 12 horas de que ahí dentro esperando que Donald Trump que supuestamente no sabía que Donald Trump iba para allá cómo se escapa eso, dónde están las cámaras naturalmente están investigando uno no sabe cuando un hombre que está por debajo de las encuestas de Kamala Harris un sector de esos, de los halcones republicanos son capaces de cualquier cosa para tratar de subir a Donald Trump las encuestas que realmente cuando John Mario era candidato a la reelección prácticamente Donald Trump era imbatible, invencible ya Kamala Harris lo venció en el debate lo está venciendo en el escenario internacional lo que dijo de los haitianos que comen perros y gatos en Ohio eso le ha hecho mucho daño y sigue dando declaraciones desacertadas esas encuestas señores que se hacen cada día publicadas por el Diario País por el ABC, por el New York Times en español y en inglés te dicen exactamente el condensado de la misma que nadie puede desmentir en los 6, 7 estados que determinan ya Kamala Harris está en 4 arriba en 2 empates con Donald Trump y Donald Trump ganando en 1 con 3 de esos que gana Kamala Harris con los puestos seguros que tienen los estados demócratas gana las elecciones si fueran hoy pero las elecciones son el 5 de noviembre así está la cosa señores ¡Gracias! . Gracias por ver el video.